Nos encontramos con Tatiana Soleto, quien está debutando en la A. ¿Qué tal Tatiana? ¿Cómo estás? Bien, muy feliz, ¿no? Primera vez, 12 años en la A, ¿no? Me siento feliz, muy orgullosa a mí, ¿no? Muy importante que tan solo con 12 años ya estés debutando en un momento muy importante, ¿no? ¿Qué significa esto para vos? Para mí significa algo importante, yo estoy orgullosa de mí misma, 12 años en la A ya, así que muy feliz. ¿A qué crees que se debe este esfuerzo, este reconocimiento? Gracias a Dios, no sé, gracias a Dios estoy aquí y con mi esfuerzo, ¿no? Voy a seguir adelante hasta cumplir mis sueños de que sea profesional. Un cambio muy importante para tu vida futbolística, ¿qué esperas de este nuevo cambio? No sé, seguir mejorando, tener buen rendimiento y subir de nivel, ¿no? ¿Qué tal las chicas del club independiente? ¿Cómo te tratan? No, muy bien, son buena gente, me siento feliz al lado de ella, así que feliz en el club.